Lo vamos a hacer porque creemos que es importante poder seguir sosteniendo el nivel de inversión, que al mismo tiempo sostener la demanda agregada en todos, en todos, en todos sus niveles. Y que esto sea también para la construcción de parques industriales, para la construcción turística y también para la construcción de viviendas para clase media, en la cual obviamente cada proyecto será visualizado porque depende, obviamente no vamos a financiar ni country ni lugares de lejos, sino precisamente el que clase media pueda acceder precisamente por esta crisis que nos tocó vivir en el 2001 con respecto al default a su vivienda propia y hacerlo también a través de incentivar la industria de la construcción. Por eso decidimos incluir a esta importante actividad en el proyecto del Bicentenario que ya tiene elegidos proyectos en otros rubros por 1.324 millones de pesos y estamos analizando proyectos por otros 3.000 y algo de millones más. Con lo cual, ustedes saben que el cupo era de 8.000 millones que habíamos fijado, con lo cual es muy importante seguir sosteniendo esto. Miren, yo lo visualicé tan claramente y lo expliqué en el G20, ¿no? Porque cuando allá en Londres se creía, porque lo explicaba el otro día también, cuando, miren la crisis, se pensó primero una crisis de los bancos, pero en realidad eso es únicamente la punta del iceberg. Yo creo que la crisis es mucho más profunda y tiene que ver precisamente con haber distorsionado, a mi criterio, la función del capital que necesariamente para su reproducción tiene que pasar por el circuito de los bienes y los servicios. Utilizar el crédito y el sistema financiero como un instrumento de crecimiento y multiplicación de ese tipo de inversión. Pero la multiplicación de la plata sin el correlato en bienes y servicios es algo que científicamente está probado y en algún momento termina implosionando, como realmente implosionó. Y yo me acuerdo que en aquella oportunidad, en Londres, cuando se hablaba del fondo de vida, cuando se fundió a los bancos, que era importante hacerlo, sostuve que debían adoptarse instrumentos por los cuales se lograba que ese fondeo finalmente también llegara a la economía real para poder sostener a las empresas y generar empleo, mantener el consumo, que es lo que mueve la gran rueda de la economía. Generar trabajo, curar el empleo, la vinculación de los trabajadores con su empresa. Ese fue nuestro gran objetivo durante el año 2009 y lo llevamos adelante con éxito. Porque si en el trimestre, el tercer trimestre del año pasado, llegamos a 9.1, este trimestre volvimos a bajar a 7,5% la tasa de desocupación. Y en esto, el sector de la construcción ha tenido, como siempre, un importantísimo rol. Y para no seguir aburrirlos, realmente yo creo que estamos en un momento muy importante. Porque seguimos necesitando de mucha infraestructura. Han sido décadas, décadas en el país sin infraestructura. Y al mismo tiempo estamos en un momento de la economía global donde nuestros productos son imprescindibles. Yo digo que el mundo que viene, lo decía el otro día, va a ser por un lado alimentos y por el otro lado tecnología. Y acá adentro, mercado interno. Y la infraestructura cumple un rol fundamental en ayudar a seguir desarrollando y tornando cada vez más competitiva a la economía. Cuanto mejor infraestructura tengamos, por eso la inclusión de la construcción en los programas bicentenario. Por ejemplo, en materia de parques industriales, en los cuales podamos mejorar la lógica de constitución de cada una de las empresas en cada una de las regiones del país. O por ejemplo, fomentar la actividad turística que nos batió récord de nuestro trimestre en el balance de cuenta corriente. Tenemos un balance de cuenta corriente positivo porque ha sido más el turismo receptivo que el turismo emisivo en lo que a dólares se refiere. Que es lo que nos interesa, obviamente. Es uno de los acas y que es fundamental en la cuenta corriente el sector de ingreso y ingreso de divisas por turismo. Así que yo creo que estamos en un momento de la Argentina muy importante. Y la convocatoria al diálogo, que sé que en este sector es imposible hacer algo si no se tiene diálogo. Es un sector en el cual el trabajador es el instrumento básico. Uno puede tener apiladas todas las bolsas de cemento, puede tener las mejores varillas de extrucción, puede tener los mejores caños, puede tener los mejores, pero si no tiene la gente que le pega a los ladrillos, si no tiene a los plomeros, si no tiene a los gasistas, está claro que el recurso humano es algo fundamental. Y esto es lo que no debe perder de vista ningún sector de la economía. Ningún sector de la economía. El recurso humano es instrumento y es objetivo al mismo tiempo de la actividad económica. Es un círculo virtuoso. Ese trabajador es al mismo tiempo un consumidor. Y entonces todo hace fundamentalmente a que confluya en este crecimiento que ya llevamos en los últimos 12 meses un 9%. Debe ser uno de los crecimientos más altos de todo el planeta. Y yo quiero realmente felicitar a los trabajadores, a los empresarios y en definitiva a todos los argentinos que hemos podido construir esto. ¿Qué no es el trinco de un gobierno ni de un sector? Es el trinco de la Argentina. Yo digo Argentina 2011. Este debe ser el gran objetivo de todos nosotros. Porque si en medio de esta crisis, sin precedentes, hemos podido sostenernos. Si con las políticas contracíclicas que aplicamos el año pasado, estamos hoy teniendo este crecimiento. Yo recuerdo que crisis mucho más localizadas como fue la de Brasil o la tequila, nos producían impactos con caídas de empleo y destrucción de empresas mucho mayor. Si esta gran crisis apenas nos rozó y nos permitió seguir adelante, fue porque apuntamos a un modelo de construcción propia que no está relacionado con el mundo. Porque al contrario, nunca en la vida tuvimos tanta vinculación con el mundo como ahora. ¿Cómo se mide la vinculación del mundo? A través de sus exportaciones e importaciones. ¿Cómo nos vinculamos con el mundo? Yo lo decía el otro día. Te pueden recibir en algún lugar con una alfombra roja, te pueden recibir tocándote el tambor, pero en definitiva el país se mide por lo que exporta y por lo que importa. Y lo que exporta y lo que importa ha sumado ya el 36,5% de la suma de exportaciones e importaciones. Frente a lo que fue en la década de los años 90, un 12,5% de la suma de exportaciones e importaciones. Entonces yo creo que esto significa, de mi arremoto, que aquí no importa. Lo que importa es lo que estamos construyendo ahora y no volver a equivocarnos. Nosotros hemos equivocado mucho en estos 200 años con discusiones estériles que si mercado interno o exportación. Es mercado interno y exportación. Que si sector del campo o el sector agrícola ganadero o el sector primario. Es el sector, pero con mucho valor agregado, porque cuanto más valor incorporen los productores, más van a participar la rentabilidad final. Estas son las cosas que tenemos. Y esto de creer que en el mundo vamos a poder, en el mundo que viene, vamos a poder acumular rentabilidad, como decía todavía en el mundo que viene, vía aumento de precios o vía salarios degradados, es no entender el mundo en que estamos y el mundo que viene. Por eso este sector que es un sector de construcción, de ladrillo, sobre ladrillo, que es también una filosofía. Ojo, el que elige ser ingeniero, o elige, este no estoy, soy abogada, no puedo creer que nosotros estamos hablando acá de los ingenieros y los artículos, pero el que elige la construcción es también una actitud frente a la vida. Y la verdad que nosotros dos que somos abogados, bueno, él era abogado y yo también soy abogada, y una experiencia, a mí me encantaba, yo me acuerdo que estábamos en la intendencia y una de las primeras obras fue la rotonda de acceso, los que son de Río Gallo, la veo Ángela sentada, la rotonda de acceso a la ciudad. Uno venía por la ruta 3 y se paraba en un semáforo que estaba por lo menos, no sé, 10 minutos, ¿te acordás, Ángela, lo que era esa? Ese ingreso a la ciudad horrible, porque además vivías una ruta que metías en una calle que era San Martín. Y me acuerdo que la primera obra que hicimos por administración, además de la municipalidad, fue la obra de la primera rotonda de acceso a la ciudad de Río Gallegos. Hoy, al lado de todo lo que hay, parece una cosa mínima. Y la pensamos, y yo la pensé porque yo iba a la oficina de obras públicas y miraba, y el peralte que está así, porque había habido fracasos, y entonces después pensábamos que si derrábamos, nos iban a matar a Río Gallegos, que además, como buenos argentinos, están esperando que te equivoques para darte como carreta. Así que, el tema así, porque nos pasa a ver, a todos, somos todos iguales con eso, ¿eh? Estamos esperando ver en qué se equivoca el otro, en lugar de ayudarle a decir, a un día que te vas a equivocar, a ser así, ¿viste? Bueno, pero la cuestión es que el gran desafío era que esa rotonda no se matara a la gente, y que fuera buena. Y me acuerdo que nos quedó una rotonda preciosa, y la llamamos Cardenal Zamoré. Y una vez que la terminamos, llegué a todas las noches después de cenar. Me acuerdo que un 9504 blanco, la derraba Máximo, que era muy chiquito, y me dejaba a dar buenas, hasta toda la noche. Hasta que una noche Máximo me dijo, yo no quiero venir más después de cenar acá, porque ya estuvimos todos muy dando vueltas. Pero, era la pasión, la pasión de ver lo que uno construye, y la pasión, como decía el otro día, era más de referencia a Varela, de la trascendencia, ¿no? Por eso puede ser que los egipcios construyeron pirámides, y los griegos construyeron templos. Porque el hombre tiene una vocación que hace a su condición humana de trascender, de dejar su huella. Y bueno, uno deja su huella también en esas cosas. Cuando uno recorre una ciudad, y ve las cosas que ha podido construir, o una provincia, o un país, bueno, no es que, ya sé que mañana con un diario que no quiere ser faraona, pero no, no quiero ser como Keops, ni Cleopatra, nada por los fríos. Simplemente analizar, simplemente analizar las cosas que uno siente cuando ve terminada la obra, que en definitiva no es ni su casa, ni propia, sino que la van a disfrutar los demás, y reconocerse en esa trascendencia, en la verdadera trascendencia, en la que te recuerden por las cosas que has hecho. No por las que has dicho, que se las ha del viento, sino por las que has hecho. Y yo creo que, así como los árboles se conocen, a los hombres y a las mujeres se los conocen o no por nuestras obras. Nosotros hemos elegido que se nos conozca con nuestras obras, con sus miserabilidades, con nuestros efectos, con nuestras virtudes también, todos las tenemos. Acá no se trata de elegir entre ángeles y seres humanos, somos todos seres humanos. Lo importante es que sepamos despojarnos de alguna parte del egoísmo que todos tenemos, y poder contribuir entre todos al bien común. Que es lo que trata, en definitiva, la vida, la política y la construcción de un país. Muchas gracias y muy buenas noches a todos. Aún subo las palabras de la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner.